Muy buenos días a todo el Perú, ocho de la mañana y siete minutos. Iniciamos ampliación de noticias, edición de hoy sábado veinte de mayo. Jorge Turpo, con ustedes desde el equipo esta mañana. Bueno, y aquí en RPP siempre estamos interesados, por supuesto, con lo que ocurre con el tema ambiental, porque esto repercute de manera directa con nuestra vida diaria. ¿Y qué está ocurriendo con los humedales de Chocaya, que están a la altura del kilómetro noventa y dos punto cinco de la Panamericana Sur? A ver, estos humedales tan importantes para la biodiversidad en el país están siendo amenazados. Vamos a conversar de inmediato con dos personas muy interesadas en la defensa y en el cuidado de estos humedales. Estamos hablando de Mariam, defensora del humedal de Chocaya, y el señor Luis Arias, agricultor y regante de esta zona de Chocaya. ¿Cómo está? Buenos días a ambos. Estamos en contacto con ellos. Señora Mariam y señor Luis Arias, buenos días. Gracias. A ver, empecemos con la señora Mariam para consultarle cuál es la importancia de los humedales de Chocaya. Bueno, los humedales son ecosistemas muy frágiles en la costa peruana. Nosotros en Chocaya, en la zona de Chocaya, tenemos un humedal reconocido y georreferenciado por el Ministerio del Ambiente, que hoy día está siendo amenazado por intereses de desarrollos urbanísticos. El humedal está georreferenciado y tiene un área de tres hectáreas y media y están hoy día removiendo las zonas, digamos, de los juncos, de los juncales y tapándolos. Hay 57 especies de ave que alberga este humedal costero y que es, digamos, una de las fuentes de agua más importantes que hoy día tiene el planeta. El agua dulce, se sabe, es un porcentaje mínimo de lo que existe en el planeta. Entonces, son ecosistemas que están protegidos por el Estado. Sí. Y señor Luis Arias, usted que es agricultor y regante de Chocaya, ¿qué nos puede contar desde su experiencia de cómo se da esta amenaza y cómo a ustedes también les podría afectar? Muy buenos días. Mire, nosotros nos está afectando desde el punto de vista de que como ellos quieren secar el humedal, entonces no quieren que vaya ni una gota de agua. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Han cerrado el tren colector Bujama, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no vaya agua a esa zona. Venimos luchando con esto ya desde el año 2007. Ellos han hecho una primera etapa, esta es la segunda etapa donde está la laguña de Chocaya, georreferenciada por el Ministerio del Ambiente. Ellos no quieren ni una gota de agua que llegue ahí. Y con esto nos están restringiendo los agricultores, nos están causando un grave daño. Ahorita al Poder Judicial... ¿A quién se refiere, señor Arias? ¿A quién se refiere? Al señor Juan Francisco Osores Parodi y al señor Carlos Alberto Aquino González Centeno Torres. El señor Osores Parodi es el propietario y el señor Centeno es el pseudo arrendatario. Pero detrás de todo esto está la inmobiliaria, la constructora Aventurosa Sociedad Anónima, que es la que ha desarrollado, está desarrollando este proyecto inmobiliario en dos etapas. Una primera etapa que es el condomín opuesto al sol y una segunda etapa que es ahorita justamente en la laguña de Chocaya. Lo único que interesa es que ellos quieren es que no haya un agua. Y ahorita la autoridad local de aguas Mala o Mascañete, con el ingeniero Alberto Acosta, lo único que está haciendo es, dicen los agricultores, midan el agua, midan el agua, que usted hace un abuso excesivo, un indiscriminado uso del agua. Cada turno de riego que nos toca en nuestro comité va un funcionario de la oficina de enlace de Mala a controlar la monitoría si hay daños o no hay daños. Ya no tenemos canal de riego, no tenemos canal de agua, nos han cerrado totalmente. Ahorita han cerrado el otro tren, que es para drenar la humedad, porque es una zona de humedad, también la han cerrado. El día de ayer hubo hecho la denuncia sobre el cierre del tren. Ojalá que la autoridad lo haga. Le hemos pedido al jefe de Lana que nos dé una reunión de trabajo para ver con la AAA y con la Lera Legal de Lana, para ver este tema, cómo es posible que el Poder Judicial, ahí dice que se suspenden los efectos del inventario de infraestructura hidráulica de la Comisión Bujama, en el sector Pampa Dolores. O sea, ahí el señor Osores ha cuestionado nuestro inventario, donde se registra que en el canal del tren Coletor Bujama corre por la parcela 9. Y en papeles, prácticamente han anulado el tren. El Tribunal de Controversión ya no se puede pronunciar, porque el Poder Judicial ha dicho que quede sin efecto lo que contempla nuestro inventario. Y a nosotros nunca nos comunicaron que se estaba cuestionando nuestro inventario de infraestructura hidráulica. Esto es un mal precedente para todas las organizaciones de usuarios de agua del Perú, porque mañana más tarde cualquiera persona puede ir al Poder Judicial y pedir la anulidad de un inventario de infraestructura de riego y simplemente en papeles adueñarse de un bien público asociado al agua, que son los canales, las lagunas y los ríos. Sí, es grave, es grave lo que usted nos dice, señor Luis Arias. Es gravísimo, totalmente grave. Soy un mal presente a nivel nacional. Y además con el impacto y el impacto que se cuestionaría en el humedal de Chocaya. Señora María, a ver, ¿y cómo es de que este proyecto inmobiliario obtiene ese tipo de permisos y demás? ¿A quién le corresponde? ¿A qué autoridades le corresponde, digamos, la protección directa del humedal de Chocaya? Bueno, el humedal está protegido por el Ministerio del Ambiente. La ANA es el organismo que debe cautelar todo lo que viene a hacer la infraestructura hidráulica. Pero yo quiero sumar algo más. Al haber desviado arbitrariamente el Dren Bujama, el Dren Colector Bujama, lo han pasado por vías públicas, llegando, digamos, a una zona urbana que va a impactar en las viviendas que están en esa zona. Y lo que es peor, nosotros estamos a portas, y por lo menos hay una emergencia, por el niño costero global. Nosotros hemos pasado con la infraestructura hidráulica que teníamos, el niño costero del 2017, el niño costero del 2023, sin ningún problema. Hemos soportado un huaico y no tuvimos ningún problema. Al romper esta infraestructura hidráulica, además del daño al ecosistema, están poniendo en serio riesgo toda la zona urbana. O sea, ahorita las inundaciones se están dando en zonas de viviendas con el riesgo del dengue, con el niño costero global a portas. Y las autoridades, la verdad, no hacen nada. Lo que nosotros pedimos, tanto agricultores, y lo otro que es importantísimo, el Dren Colector Bujama atiende a 800 agricultores. O sea, están vulnerando el derecho de 800 agricultores que no les permiten regar, porque no tienen por dónde desaguar las aguas. Y eso poniendo en riesgo a la zona urbana, al vernos ahorita la zona urbana invadidos por agua, que está, digamos, está por las vías públicas. Entonces, la verdad que es un daño al ecosistema, un daño a los agricultores, y un daño a todas las viviendas de la zona urbana. Convivíamos perfectamente, agricultores, zona urbana y ecosistema, hasta que se rompe este sistema hidráulico, poniéndonos en riesgo a todos. Señor Arias, brevemente, ¿qué productos se cultivan en esta zona? Y a ustedes, ¿cómo les está perjudicando actualmente estas, digamos, modificaciones que se han hecho, el cambio también de los canales? Mire, a nosotros nos está perjudicando de tal forma de que no tenemos la dotación de agua conveniente para poder regar nuestros cultivos. El hecho no es que reguemos, como decimos nosotros criadamente, un tiri jala el riego. O sea, salen los surcos y cortas el agua, ¿para qué? Para no botar desagüe, para no causar daños abajo. Y eso no hace producir bien la planta. La planta necesita un grado de humedad, de riego, para que pueda producir bien. Nosotros sembramos maíz, sembramos choclo, sembramos lúcuma, tenemos palta, tenemos big, sembramos sandía. Es el producto que en verano, las pastillas de la zona de Chocay, usted encuentra que directamente cosechan y vendemos la sandía al público. La manzana, la pera que tenemos, también la vendemos directamente al público. Y hoy día, este año, no hemos podido hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos restringidos, porque la Autoridad Nacional del Agua simplemente está apoyando estas cosas. Mire, señores, aquí, esto que ven, esta fotografía aquí, acá se ve, se ve el canal y la laguna, y un camino. Tres cosas se están llevando estos señores. Se están tomando una vía pública, que es un camino que era al costado del tren con el autor de Bujama, el canal y encima la laguna. Y con la anuencia de lana, porque no hace nada. Ellos tienen que, tienen que desmarcar la laguna y no lo hacen. Simplemente lo único que hace lana es hostigar a los agricultores, dicen, mídanse el agua, mídanse el agua, como si midiendo nosotros el agua vamos a sacar producto. Le hemos pedido reunión al jefe de lana, incluso hemos pedido el apoyo del congresista Montoya, como vecino también de la zona, y no lo hacen caso ni al almirante Montoya, al congresista, el jefe de lana. Hasta ahora, son más de 20 días que le hemos pedido a nosotros a la Comisión de Usariedad de Agua una reunión y no hay una respuesta. No sé qué es lo que pasa con la teoría de Ciudad de Agua. He escuchado, señor Arias, sí, le han escuchado a las autoridades, esperemos. Hay una amenaza latente, ya no es una amenaza, esto es una realidad, un perjuicio ya real en esta zona de las lagunías de Chocaya. Les agradecemos a ambos por haber advertido ese problema, revelarlo además y hacerlo de conocimiento público para que haya la respuesta de lana y la autoridad también que tienen que ver directamente con ese tema. El peligro que existe, la amenaza y ya el perjuicio que se da en los humedales de Chocaya. Gracias a ambos, a la señora María Paul, defensora de estos humedales y también al señor agricultor Luis Arias por estar con nosotros esta mañana en Apliación de Noticias. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí a través de la señal de RPP, la voz de todo el Perú.